Música Bienvenidos, aquí comenzamos las transmisiones de Radio Candela ¡Adiós, Anita! ¿Logramos la misión? La misión está... ¡Cumplida! Chiquillo, lo único que quiero es vender mi respirador No se preocupen, amor, que aquí en la Feria de las Pulgas vendemos de todo ¿Toño? ¿Qué? ¿Supiste la última? ¿Te cuento todos los detalles de quién lo diría? Te vamos a dejar con buena música para levantarte el ánimo 95.3 FM Radio Candela ¡Que nunca me valde!